Se acercan unas fechas muy señaladas en el calendario. Cada mes de febrero desde hace décadas hemos celebrado en Cartagena el Carnaval y además cada año ha ido mejorándose, añadiendo más actos a su programa. Este año, sin embargo, dadas las circunstancias que estamos viviendo, tendremos que vivirlo de manera muy diferente. Y el cartel que presentamos hoy muestra claramente cómo será. Un Carnaval virtual, pero que seguirá estando lleno de color, haciendo malabares como hacemos cada día para adaptarnos a la situación actual y utilizando las diferentes redes sociales a las que nos hemos acostumbrado en los últimos meses. Invitamos a todo el mundo a que viva con una sonrisa y con la misma alegría de todos los años estas fechas, pero desde casa y cumpliendo estrictamente con la normativa actual. Porque, como dice la canción, todo aquel que piense que esto nunca va a acabar tiene que saber que no es así, que al mal tiempo, buena cara, todo cambia. Queridos cartageneros, querida familia del Carnaval, si es verdad que este año la circunstancia nos ha hecho tomar actividades diferentes y una de ellas es presentar nuestro cartel, un cartel digital y que tiene las novedades de poder seguir a través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y, cómo no, ese código QR que hará que nos podamos conectar a la red social, a la página web de la Federación de Carnaval a través del Ayuntamiento para poder disfrutar de ese Carnaval Digital de 2021. Parte de las novedades de las que vamos a poder disfrutar este año son tres concursos. Un concurso escolar llamado Diseña tu Máscara de Carnaval, donde instamos a los colegios a que presenten sus diseños de máscaras. Un concurso que está dotado con tres premios, tanto para alumnos como para el centro que participe. Dentro de la campaña Engalana tu ciudad de Carnaval y apoyados por el bando emitidos por la alcaldesa, invitamos a los comerciantes a vestir sus escaparates mediante el concurso de escaparatismo, concurso dotado con tres premios de 300, 150 y 100 euros. Invitamos también a los cartageneros a vestir sus balcones con el concurso de balcones y fachadas, concurso dotado también con tres premios de 200, 100 y 75 euros. Dichas bases y premios se encuentran en la página web de la Federación de Carnaval y en la página del Ayuntamiento. Concursos que llegan este año al ser Carnaval Digital, pero que llegan para quedarse. Desde la Federación de Carnaval queremos hacer partícipes también a todos los cartageneros y les invitamos a que contribuyan con la decoración de la ciudad. Facilitaremos esta decoración con la creación de una banderola que podrán poner en sus balcones y ventanas a partir del próximo día 5 de febrero. Banderola que podrán adquirir por un importe módico en el edificio de las graduadas Calle Gisbert donde la Federación tiene su sede a partir del lunes de febrero en horario de 9.30, 14 y de 17 a 20 horas. Muchas gracias y feliz Carnaval Digital. Moreertos ¡Banno! H List 4 Lusita Sánchez Ten I Gracias por ver el video.